Tina, 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 puedo ser chef Otra, no, no voy a estar con esta cara para siempre Tú no sabes con... ¿Qué le pasa a esta chiquilla? ¡Déjame entrar! ¡Ah! ¡No me voy a entrar! Que no se quita, míralo ¡Buena! No me van a dejar salir Ah, pero te aguanta, me voy Hola, chica No vas a salir, ¿en serio? ¿Eh? Me ha dicho que no voy a salir ¿Por qué? Ahora se quita Déjala, pobrecita Te he puesto jajaja Es mala, ¿eh? Me voy a estar tan depreciosa A ver, mírame, que no te he visto Mira ¿Qué te pasa? Te ha salido bigote Encima que ya tienes pelo en el brazo, pues encima bigote, ¿sabes? Perdona, pero no es pelo en el brazo, es un tatuaje Son de estos que se han puesto de moda, que son los pajaritos volando en plan libre Pero parece el pelo, tía, qué asco Mira, tengo dos pajaritos y en el otro tengo una mariposa Una mariposa, ahora me lo enseña, a ver la mariposa A ver, ¿dónde está la mariposa? Mira, los pajaritos en este Y la mariposa aquí, pero es que no se ve Ah, vale, que está debajo del pelo Apártamelo ¿Lo ves? ¿Eso es la derecha? Sí, 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 perfectamente Claro, con este cubo de basura, ¿qué pasa que vas a ver? Bueno, claro que no veo nada, mira Si es que no tengo ojos, siquiera A ver, ¿qué te guío? Ven, por aquí, delante Sigo recto Izquierda, izquierda Izquierda Recto Recto, recto Recto, recto Izquierda Izquierda Recto, recto Recto, recto Continúa Sigue, sigue ¡Hay un chico! Cierra la puerta No ¿Qué quieres aquí sola? No Vamos a ir a más sitios Ah, esto es lo que ya estábamos en nuestra habitación Vamos a ir a la tercera planta Claro Yo es que ya me conozco el avión El avión, digo, el avión, ¿sabes? Te lo conoces tanto que yo me he de avión A ver Ahí, déjame darle al botón Pues ya lo doy yo Yo, yo, yo No, yo Yo, yo, yo ¡Viva la piscina! Quiero tumbarme en el flotador Así, de relaxing Ah, no, no Relaxing cup Café con leche Sleeping Pero este noce Podría ser de día Moraría más Podría Pero no todo es posible, ¿sabes? Qué bonito Ojalá quedarnos aquí, ¿eh? Ya veis ¡Woohoo! Nado con un cubo en la cabeza Cuidado, a ver si te vas a hogar Sí, es verdad ¿Tú, tú, tú? En verdad, es súper agobiente ¿Otro restaurante? Claro, porque ahí, mirad Este es un mexicano ¡Un mexicano! Aquí te ponen tacos ¡Unos tacos! ¡Tacos! Yo no sé que hay tacos Quiero, quiero taco Mira, yo también he cogido uno Para probarlo A ver Dios, ¿cómo pica? ¡Ah! ¡Cómo pica! ¡Me pica la lengua! ¡Que me pica! ¡Y a ti también! ¡Cuidado que te vas a comer la pared! ¡Que no ves nada, Tina! ¡Ya, pero voy a la piscina! ¡Ay! ¿Qué haces? Por lo menos, por lo menos Me lo... Me lo quito con el cloro, ¿sabes? ¡Ostras! El portátil que me he metido al agua con el portátil ¿Y a qué haces, loca? Ya, otro día que no subo vídeo Claro Y nunca más porque te lo has cargado ¿Te parece bien? ¿Quieres meter tu taco? ¿Aquí? Sí, por favor Tom Te lo meto ahí, ¿vale? Vale Te he comido Que no me lo he comido Te he visto, te he visto Te he visto Que no, que me pica montada la lengua Mentira Vi, vamos a ponernos un bikini sexy ¿Qué es esto? ¡Mira que sexy estoy! A ver A ver que hay por aquí Ponte otro bikini Estoy mirando Que solo está ese Pues ponte el igual que yo No pasa nada A mí no me importa cuál es como yo ¡No, no, no! ¡Oh! ¿Qué va a hacer? ¡No, no, no, no! ¡Ponte otro! ¡Corre, corre, corre! ¡Ponte, ponte! ¡Ponte esta ropa! ¡Que te vay! ¡Que te vay! ¡No puedo salir! ¡No, no puedo salir! ¡Corre, no, no! ¡Corre, yo también! ¡Quita, quita! ¡Ay! ¡Me pongo ropa de chico! ¡Ropa de chico! ¡Ya está! ¡No me importa! ¡Mira! ¡Wow! Soy como super hip hopera ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tina! ¿Cómo salgo de aquí? Ven que yo te tapo ¡Ponte detrás mío! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Corre! ¡Sí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Y te tapo! ¡Ponte esta ropa! ¡Uf! ¿Cuál, cuál? ¡Uy! Mira, esta chica está desnuda también ¡Ven! ¿Cómo les gusta, eh? ¡Qué mío! Le gusta ir provocando A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Hay un jacuzzi! ¿Allí hay como helados o algo? ¿Un jacuzzi dónde? Allí enfrente, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Salen las burbujitas! Yo creo que es un jacuzzi Sí Se me ve como el culete andando, ¿no? Sí Voy provocando yo también Tenemos todos ganas Pero habrán tiburones Eh... Uy, qué bien se está aquí Se está calentando ¿Luego podemos entrar? Me voy a tirar Me la foto Me quiero tirar Porque a mí me encanta Espera, mira el derecho y el izquierdo No te tires todavía, ¿vale? Aguanta Vale, aguanta ahí A ver si puede subir No puedo subir Es que te está tirando otra, chica No, no, deja subir No, no No se puede Yo me quiero tirar Yo me quiero tirar ¡Qué tiempo, eh! No se puede ¡Capitán! Exijo una devolución ¿Pero con quién estás hablando? ¿Dónde está? Con el capitán del barco ¿Pero dónde estás? No te veo Aquí, encima ¿Ves? ¿Podemos...? ¿Podemos hacer el barco del capitán? Sí Está haciendo lo mismo que yo Sí, sí, sí Corre, corre, corre ¡Nos llevamos al barco! Sí ¿Y lo estrellamos como el Titanic? No Porque moriríamos Ya, pero nos tiramos Hay que pensar con la cabeza Las cosas no se pueden hacer Sí, pero nos tiramos Antes nosotras con... No puedo ¿Me piden una tarjeta especial? Que no tengo Sí, hombre Yo tampoco tengo tarjeta especial Pero aquí no podemos tirar el trampolín En el trampolín Vale Nos tiramos en este Podríamos ir a por la barca Y nos alejamos de aquí Ya De cabeza No, de cabeza no Te has tirado recto Pero yo digo de cabeza, ¿vale? Ah, vale Ven, corre, ven ¿Hay un helicóptero? ¿Dónde, dónde? A ver Sí, sí, sí ¿Y se puede subir? No sé Sí, sí, sí Dale ¿Dónde estás? En el cielo ¿En el cielo? ¿Te has muerto? No, pero estoy en el helicóptero en el cielo ¡Dina mía! ¡Huela! ¡Ostras! Estamos aquí arriba ¡Nos tiramos! Venga, sí ¡Una! ¡No! ¡Socada! ¡No! ¡No, no! ¡Cierra el agua! ¡No, no! Quiero repetir Me ha dado vértigo, en verdad ¿La hacemos otra vez? Sí, sí, sí Corre Y podemos coger la barca Y darnos un paseo y todo Es verdad Que ahora que es de día Podemos ver si vienen tiburones o lo que sea ¿En la barca nos montamos o no? ¿O arriba? Pero en el helicóptero Vale He dado la tercera planta, ¿eh? Sí Helicóptero Helicóptero Aquí Claro, es que no lo habíamos visto Porque estaba nada más carita De la parte de atrás Claro Yo me he fijado Porque tiene una pedazo de hélice Que no veas, ¿eh? ¿Estás preparada para saltar? Estoy ready, estoy ready Una Dos Y tres ¡Ahhh! 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 Dios, da miedo, ¿eh? Pero ¡ay! Da un cosquillo ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ah, la barca! ¡Qué susto! Me quería ver a un tiburón ¡Belucita! ¡Belucita! ¡Nada, tía! ¡Tía, no traves agua! ¡Que no podía salir! Mira, yo puedo salir Está con el cubo La cabeza Te lleva el barco Vamos a por el barco Aquí, aquí Sale otro, mira A ver, a ver ¡Corre, súbete! ¿Manejas tú? Venga, manejo yo ¡Venga! ¡Niun! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡No, no, no! ¡Que lo atropello, que lo atropello! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Que poco, es súper inestable! Yo lo manejo, yo lo manejo Vale Dale No me he subido No me sube Ahora, ahora, dale Vale, vale No pasa nada Ahí estamos ¡Pum, pum, pum! ¡Aaah! ¡Para que no, eh! ¡Dios! ¡Ya ha salido! ¡Sal, sal! ¡Ya ha salido! ¡Ya ha salido! Me ha asustado ¡Madre mía! ¡Súper inestable esto! ¿Esto qué es? ¡Ah, para que salgan más barcos! A ver si este es más estable No, 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 no Si voy despacito, despacito Sí, suavecito Nos vamos pegando Un poquito, un poquito Te sabes la canción ¡Hombre! Como que no ha sonado, ¿no? ¿Ves? Así es estable Sí, pero como que le metamos un poquito de turbo ¡Dale turbo, dale turbo! ¡Uy! ¡Pam, pam! ¡Para, para! Mira, los cristales se ven Mira, gira, gira ¡Qué falso! Mira Desde nuestras habitaciones No se ve lo de fuera Pero desde aquí sí O sea que si nos cambiamos Sí, sí, sí Nos están viendo desde fuera ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Esto lo han hecho aposta Pues claro Seguramente tendrán cámaras y todo Y nos mirarán, ¿sabes? ¿Te imaginas? ¡Madre mía! ¡Qué gente! ¡Qué asco! A ver que Esto todo lo hemos visto ya, ¿no? Claro Si somos unas máquinas Yo creo que nos vamos a quedar aquí unos días Que eso está súper bien Y vemos las ciudades Que nos lleve el crucero, ¿no? Claro ¿Te parece? Me parece Vamos a subir al barco No nos vayan a alejar aquí, ¿sabes? Además, yo creo que no voy a dormir Porque llevamos toda la noche Y todo el día Que pum, 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 pum De pingoneo, sí, sí Si quieres te puedes venir a mi habitación Vale, sí Venga, vamos a bajarlo Así mientras una se cambia La otra se pone en la ventanita Y ya está Claro, sí, sí, mejor Porque yo no quiero que me vean Bueno, a ti ya te has visto, pero Las habitaciones están aquí, ¿no? Sí A ver Catalina Antonia Alex 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 Y Anotti Este no tiene nombre Genzi Aquí está la mía Guest Guest La tía no la leo Que es muy pequeña Violta 3877 Diego Ignacio Qué nombre es más largo, ¿no? Está el Puffy Boy Aura Botber Carmilla El Luli Ahí está La de mi madre Sí Que paga con su tarjeta Bueno, puede Lo malo es a ver que va a ser Va a ser súper incómodo Me pongo aquí en la ventana Ah, mira, sí se ve Pero antes no se veía Porque era de noche Claro Y nos está criticando, tío La verdad es que no está tan mal Sí, pero podrían haber puesto Unas cortinitas o algo Porque ahora que Eso sí Es verdad Mira la luz ¿Has visto la luz? Pim, qué pan Pim, 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 pim Son para la fiesta esta noche ¿Qué? Para la fiesta esta noche Pim, 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 pim Vamos a ir de fiesta esta noche Claro Bueno, pues entonces No está nada más que ir a dormir ya Venga, vamos a acostarnos No podemos ni cerrar la puerta No tiene puerta esto Uy Ay, que no la puedo acostar bien Ahora Uy, espera ¿Qué te hago, sitio? Buenas noches, Tina Buenas noches, Lulucita Hasta esta noche Buenas noches, Lulucita Buenas noches, Lulucita